Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy pero muy feliz día, estoy súper feliz de poderles saludar nuevamente aquí por nuestro canal. Por si tú no me conoces, mucho gusto, yo soy Estefanny Manrique y como siempre estamos aquí los miércoles y los domingos subiendo contenido cristiano para mamás jóvenes. Entonces, si tú no te has suscrito, te invito para que bajito lo hagas y no olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise siempre que subamos aquí un nuevo video. Como pudiste ver en la descripción de nuestro video, hoy vamos a estar hablando acerca de un testimonio increíble donde podemos ver que Dios es misericordioso y que su fidelidad nunca pero nunca termina. He invitado a Paula, una mamita que también crea contenido para mamás jóvenes y su testimonio de vida con su esposo y con su familia es increíble porque podemos ver allí que Dios puede cambiar uniones libres en matrimonios conforme al corazón de Dios. Entonces, quiero dejarles a ustedes... Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pau Mendoza, estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Estoy muy agradecida con Estefi por haberme hecho la invitación a su canal, a esta nueva sección que va a tener. Y bueno, hoy les voy a contar mi testimonio sobre la Unión Libre. Viví en Unión Libre más o menos siete años. Cuando yo era pequeña, siempre estuvo Dios presente. Mi familia me llevaba a la iglesia, una tía también me llevaba a la iglesia. Entonces, como que desde pequeña supe de él. A la adolescencia me alejé un poco, ya sea amistades, me alejé. A los 14 años yo conozco a un chico al cual nos hacemos novios. Bueno, normal de un adolescente, un noviazgo normal del mundo. Él era medio católico. Y pues yo casi no iba a la iglesia. Iba esporádicamente como cuando la tía te invita al almuerzo y pues como que el plan de domingo es ir a la iglesia. Pero iba y como que ya quería que se acabara y no ponía mucho cuidado de lo que hablaran. No braban, nada de eso. Con este chico, él a veces, cuando yo iba esas veces, él me acompañaba. De hecho, hubo una oportunidad que yo a los 16 quise acercarme como de nuevo a Dios y me bauticé. Y de hecho, él se bauticó conmigo. Pero no lo hizo de corazón, lo hizo por mí. De hecho, me acuerdo que como cuando tú te bautizas y te piden unas palabras antes, él dijo que me amaba y no sé qué. Entonces, me acuerdo que el pastor dijo, como no, este es el bautizo pasional. O sea, fue muy obvio que él se bautizó porque yo me estaba bautizando. Más no porque él le interesara. Bueno, finalmente seguí alejada a los 17. Quedé en embarazo de él a los 17 años. Y es ahí cuando empieza esta historia. Desde que yo quedé embarazada, yo deseo casarme. Y lo deseo con todo mi corazón. Pero él no. Él no quería casarse. Luego decía que uno no se casaba todos los días. Que era como una ocasión muy especial. Entonces, que si uno se iba a casar, tenía que ser como con todas las de la ley. Y no hay como un almuerzo o algo así. Que no, no, no. Eso no se podía. Entonces, finalmente pues no. No nos casamos. Nos fuimos a vivir juntos con mi mamá. Bueno, durante esos años tuvimos obviamente varios problemas. Para mí, en cuanto a lo que yo fallé en esa época era al no saber los roles que Dios tenía para cada uno en cuanto al hombre, en cuanto a la mujer como del matrimonio. Entonces, yo era muy descuidada con él. Era cero servicial porque yo tenía en la mente que yo por qué tenía que servirle. Que me sirviera a él. Entonces, yo no le daba ni un vaso con agua. Era cero servicial. Cero, 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 cero. Y eso era algo que a él yo me daba cuenta que le dolía. Pero igual yo decía como, no, pero por qué, yo tengo que, por qué. Y no sé si han leído un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Y su lenguaje de amor de él es el servicio. O sea, su forma de que alguien, de que él demuestre que alguien le demuestre que lo quiere es a través del servicio. Y pues yo nunca lo hice. Entonces, el mío son las palabras. Yo puedo decirle, mi amor, hermoso, te amo, te adoro. Pero pues él no lo recibía así porque su lenguaje de amor era otro. Y el de él, bueno, pues la época como de la universidad. Que salía a tomar con amigos, llegaba tarde. Pues iba a sitios que pues a mí obviamente no me iban a gustar porque se prestan para muchas cosas. Entonces, era ese tipo de problemas. Yo una vez le tiré toda la ropa a la calle. Nos separamos. Él se fue a vivir aparte. Bueno, así hubo como siempre hubieron varios problemas. Ya llega un momento como que yo necesito en serio volver a la iglesia. Necesito estar cerca de Dios. Mi hijo más o menos ya tiene tres años. Pues empiezo a querer que él conozca a Dios, que él se acerque. Siento que como papás es una responsabilidad. Entonces, yo empiezo a insistir con el tema como de la iglesia. Vamos a la iglesia. Él iba por llevarme la idea. Lo mismo. Hasta que un día, en el culto, él llega, coge y se pone unos audífonos de esos de diadema grandes. O sea, ni siquiera soportaba escuchar lo que hablaban y se puso los audífonos. Y esta iglesia era como un estilo teatro. Entonces, siento que todo el mundo se dio cuenta. Y pues yo obviamente me sentí muy mal. O sea, yo no podía creerlo. Yo apenas volteé a mirarlo y yo quedé como, ¿qué? Cuando salimos, la verdad, mis reacciones siempre eran muy malas. No eran correctas. Entonces, yo empecé a pelearle. Como sabemos, pelear las mujeres con la cantaleta. Y él solo me decía como, pero mírese. Eso es lo que le enseñan allá. Mire cómo se pone. Eso viene acá. Y recuerdo que yo le dije como, no esperes a tocar fondo. Porque ya la mayoría nos pasa. Que hasta que no tocamos fondo, no volvemos. O no nos acercamos. O porque simplemente estamos bien, no nos acordamos de ellas. Entonces, él me dijo como, cuide sus palabras porque lo que le pase al uno le va a afectar al otro. ¿Ok? Yo seguí yendo sola un tiempo. Pero cuando iba, me sentía triste, me sentía sola. Precisamente el pastor hablaba de las parejas, de los esposos. Entonces, yo terminaba llorando. Lo sugieres consolándome. Como no. Ora por él. Dios puede cambiarlo. Dios lo puede acercar. Y yo lo veía como tan difícil que terminé para no pelear más por ese tema ni sentirme así. Terminé otra vez alejándome yo. O sea, no volví a ir a la iglesia. Pasó un tiempo porque también los dos trabajábamos y estudiábamos a la vez. Entonces, como que ya era la excusa de que el domingo estoy aquí no puedo más. O tengo parciales. O bueno, mil cosas. Entonces, como que tampoco yo sentía que había el tiempo de ir. Yo no oraba. A veces sí decía como Diosito. No, o sea, no oraba así como normalmente ahora. Sino a veces, digamos, como que me quedaba pensando. Decía Dios, yo quiero casarme. Yo quiero acercarme a ti. Yo quiero que mi esposo se acerque a ti. Pero siempre lo pedí así como. En todo este tiempo, digamos que Dios me respondía a través de personas. ¿Cómo a través de personas? A él muchas veces, muchas personas decían que él iba a servir a Dios. Que iba a ser un hombre de Dios. Así siempre le decían. Y yo decía como, ay no, no lo conoces. Él no, él tiene su mentalidad, sus cosas raras que lee, de sus teorías raras y sus cosas. Yo decía en la mente, ay no lo convence nadie. O sea, era muy raro porque yo como que no tenía fe, pero pues lo seguía pidiendo, ¿no? Así pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Yo siempre, yo decía, señor, yo no sé de dónde, pero dale esa boda que él quiere. Yo no sé de dónde vamos a sacar tanto dinero. O sea, que les digo, nosotros apenas estábamos estudiando ahí en la universidad. Yo decía como, no sé de dónde vas a sacar, vamos a sacar dinero para algo así. Pero yo quiero casarme, yo no quiero vivir más así, no me gusta, no me siento bien. Y bueno, esa era toda mi relación con Dios en ese momento. Hasta que un día, a mi mamá le da un accidente cerebrovascular. Entonces ella, en ese entonces prácticamente queda como un bebé. Y el mundo nos cambia totalmente. Porque ella era la que nos ayudaba en todo lo de la casa. La que nos ayudaba con el niño, con todo. Y de un día para otro ya, ella era como un bebé. Entonces fue algo que a nosotros, o sea, ahí nuestra historia partió en dos. Ella, yo decía, ella no va a aguantar esto porque a ella le gustaba mucho estar en la calle. Y pues, ella no podía volver a caminar. Entonces yo decía, yo lloraba mucho, decía como, ya no va a poder con esto. Mi esposo me consolaba como, tranquila, vamos a ver qué hacemos. Mi mamá empieza a decir que quiere ir a la iglesia. Pero, pues, en ese entonces solo él podía como moverla y eso porque era muy pesado, muy difícil. Y él era el que como que ya le había cogido el tiro. Entonces eso quería decir que él debía ir a la iglesia. Entonces yo le pregunté, yo le dije, como ven. Le dije eso sí, le dije como, vamos a otra iglesia. Probemos con otra. Y como ven, tú nos acompañarías a esta otra iglesia. Entonces él dijo, sí, es para que ella se sienta bien y tú estés mejor. Listo, yo no tengo ningún problema, yo voy y la llevo. Y yo, listo. Bueno, y empezó a ir. Eso fue en febrero. Y empezamos a ir, empezamos a ir. Yo iba también por ella, curiosamente. No iba como con ese, ni esperando nada, nada. Cambio en cuanto a él. En cuanto a mi mamá sí quería como un milagro y eso. Entonces creo que por eso me acerqué. Pero no, en cuanto a mi esposo no, no esperaba nada. Entonces fue pasando el tiempo y a él se le da un negocio con una cadena de hoteles que hace eventos. Es un valor grande. No es que la empresa tenga la plata así, chan con chan. Entonces llegan a un acuerdo de hacerle un evento social. Entonces él llega y me dice, como bueno, nos vamos a casar. Yo no lo podía creer. O sea, no lo podía creer porque era algo que yo había esperado tanto tiempo. Y de la forma que se dio, yo no lo podía creer. Entonces después venía el tema de que pues él era medio católico, medio. Entonces yo no podía casarme por lo católico porque yo nunca fui católica. Yo nunca me iba, nada de lo que piden para casarse. Entonces yo le decía eso. Él dijo, bueno, no importa por tu iglesia. Entonces yo como que, porque pues en ninguna iglesia casan con versos. Entonces yo como que, bueno. Y hablamos en la iglesia ya y nos dijeron, ok, listo. Pero, o sea, yo creo que el pastor que habló con nosotros de una vez se dio cuenta que, que él nada que ver. Porque le hizo unas preguntas y respondió pues cosas que no responde alguien que sepa de Dios. Que responde, que responde una persona normal, ¿sí? Entonces yo dije, como no, ya nos descubrió. Pero el pastor fue muy lindo porque en vez de decir, como no, usted no. Él nos dijo, ok, yo los voy a casar. Pero hagan este curso antes de, es un curso que se llama Matrimonios para toda la vida. Y en ese curso entramos, me acuerdo también que la primera vez que entró, el señor, eran dos líderes, esposos. El señor, hombre, empezó a decirle una cantidad de cosas que él iba a cambiar, que no sé qué. Que era lo que él exactamente tenía que cambiar. Entonces yo quedé como, él nos acaba de conocer y ya sabe exactamente qué es lo que va, qué es lo que él va a cambiar. Que, que pues es lo que yo siento que tiene que cambiar. Entonces para mí yo quedé como asombrada. Y luego empezamos ese curso. En ese curso empezamos pues a estudiar como más la palabra, ¿no? Era como todo lo que tiene que ver el matrimonio. Pero obviamente con Biblia en mano. Y él se empieza a apasionar por la Biblia porque él empezó a ver que todo lo que él leía es raro espiritual. Porque pues, esa es una necesidad del ser humano, ¿no? Entonces como él no creía mucho en las iglesias, entonces buscaba otras cosas. Pero buscaba ahí como, como llenar eso. Y empezó a leer, ver que muchas cosas de las que él leía y creía estaban ahí. Y que incluso era mucho mejor lo que decía la Biblia. Entonces él empieza como a apasionarse más por saber de Dios, por leer la Biblia, por... Además nos empiezan a pasar muchas cosas buenas, demasiadas. Ese año fue como... Esa empresa mía en el curso se empieza a confrontar cosas que yo llevo años desgastándome, diciéndole que ya yo no quería decirlo una vez más. Yo empiezo a ver cómo él las empieza a ver allá. Entonces yo empiezo también como, wow. O sea, yo empiezo como a esa relación que alguna vez tuve con Dios, pero empieza como a sanar, como a volver, como a sentirlo más cerca. O sea, bueno, este curso sirvió para sanar muchas cosas, ¿no? Muchas heridas que habían y demasiadas cosas para que cada uno entendiera su rol. Bueno, ¿cuánto duró este proceso de que él conociera a Dios? Entonces, pues no sé si podríamos decirlo, que fueron todos los años que duramos viviendo en un mundo libre que él se rehusó. Pero digamos que en el momento que él va a la iglesia con mi mamá, que le toca llevarla, no es tanto tiempo. Porque yo siento que de todas las situaciones que estábamos pasando, de pronto su corazón estaba ya más dispuesto y él estaba más sensible. Oye, entonces no fue mucho tiempo. O sea, como que él empezó a ver la Biblia, a entenderla y más bien se llenó de pasión por Dios muy rápido. Y su cambio fue impresionante. Él era un hombre muy tímido para hablar en público y era algo que a él le cargaba. Porque decía, no, soy bueno para esto, no, no. Y en esas clases ya llegó un momento en que él nada lo callaba. Y yo estaba súper impresionada de su cambio. Aparte, nos empezaron a pasar muchas cosas buenas. Compramos casa porque él dijo que Dios lo iba a respaldar. Y nos metimos en eso. Cuando yo estaba sin trabajo, pues porque estaba cuidando a mi mamá, estaba con su recuperación. Entonces era el momento menos indicado. Pero a los dos meses a él le suben el sueldo exactamente el valor de la cuota. Luego estábamos buscando hermanito para nuestro hijo y yo lo pierdo. Lo cual fue un momento súper duro, pero nos agarramos de Dios de una forma. Y a los 15 días de perder el bebé, yo estoy de nuevo en embarazo. Que es mi hijo que ahorita tiene dos años. Todo salió muy bien. Los doctores no dan un peso por mí. Me regañaba porque cómo se me ocurría embarazarme tan rápido que me preparara para otro aborto. Y no, mi bebé está sano. Él llevaba muchos años queriendo un trabajo. Y como que allá nos enseñaron a orar juntos y todo esto. Y al mes de casarnos, nosotros nos casamos en diciembre. Al mes le sale ese trabajo en otra ciudad donde mejoró mucho nuestra calidad de vida. Entonces fue, fueron muchas cosas que tú quedas como, wow, vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena obedecerle. Pero sobre todo amarlo por lo que es, ¿no? Por lo que él es. No solo por la cantidad de cosas que nos dio. Sino por lo que él es. Y pues creo que a veces los cristianos son muy, muy cansones. Uno es muy cansones de hablarle esto a otra gente. Pero es porque uno sabe que está confiado, que tiene esa paz en él. Que el futuro no es incierto ya. Entonces uno solo quiere que otras personas sientan eso. No es que uno sea muy cansón. Uno quiere que otras personas también vivan eso y vivan esos cambios. Porque a nosotros fue un antes y un después. Entonces, si tú de pronto estás viendo esto y estás pasando por algo igual. ¿Yo qué te puedo decir? Ora. Es muy chistoso porque yo no oraba. Yo no oraba con toda la fe del mundo. Pero oraba. Oraba y pedía por él. Entonces, ora no los obliguen. Eso es lo peor que uno puede hacer. Si alguien no tiene el corazón dispuesto, créanme que nada los va a convencer. No los obliguen. Primero empiecen por un cambio por ustedes. Porque nosotras muchas veces queremos que ellos conozcan de Dios. Pero nuestra forma de ser no refleja. Entonces, ¿a él qué le va a traer? Él va a decir, ¿qué hay allá para ofrecerme? Si tú eres grosera, si tú eres todas estas cosas. Al revés. Sean amorosas. Sean pacientes. Que él diga, wow, ¿qué es lo que dan allá? ¿Qué es lo que pasa allá? Que mira a mi esposa cómo está de cambiada. Cómo está de tranquila. Cómo me entiende. Que traten de ser un ejemplo para ellos. Que ellos digan, a mí me ha pasado. Que hay gente que sabe que yo soy cristiana. Y después me pregunta. Como que ahí me busqué y me pregunta. Bueno, ¿y qué es lo que dan allá? ¿Qué es lo que pasa allá en la iglesia? Donde usted va. Que vea usted cómo habla. O cómo se siente. O bueno. Entonces, ese es mi consejo. Oren siempre. Oren, oren con fe. Vean, si lloraba como sin fe y esto resultó. Oren con mucha fe. Espero este video les haya servido. Les haya gustado. Y bye. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Espero que haya sido de gran edificación para ustedes. Recuerden que aquí voy a volver a dejarles el canal de Paula. Y su Instagram para que vayan y la sigan. Y aprendan sobre todo lo que ella hace. Pau, muchas gracias a ti por haberme permitido dar o presentar tu testimonio a toda esta comunidad. Espero que Dios siga bendiciendo tu familia. Que siga bendiciendo tus hermosos hijos. Y que todo lo que hagan con sus manos sea prosperado. Entonces ya nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao. 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 Chao.